¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Bueno pues estamos aquí en el salón de la sección 49, Serapio Venegas. Estamos en un evento del municipio, pues es la toma de protesta de comités ciudadanos. Y está presente aquí pues diversas autoridades, entre ellas el alcalde, el ingeniero Cosme Leal. Y bueno, diferentes autoridades, entre ellas por ahí el secretario de Desarrollo, Alberto Aguilar. Bueno, vamos a voltear ahorita la cámara. Están presentando las autoridades y con esta postura vamos a voltear la cámara ahorita para que hagan lo conducente. ¡Muchas gracias! Así como conté, me ha entrado en un gran abrazo de la secretaria de Desarrollo. ¡Muchas gracias! el licenciado de Palozo Carlos García, secretario de Planeación Ejecutiva. Gracias por acompañarnos. Saludos, cerario, solano, saludos. Para que compartas la publicación, porfa. Bueno, pues los dejo con estas imágenes, ahorita van a estar pues cada quien mismo agradezco a la presencia de los detenidores de Palozo de Palozo Ciudadano y les pido un fuerte aplauso para el palozo. Gracias. ¡Gracias! 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 Buenas noches Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así. Así. Vamos. Gracias. You, OFFICER, ser la boca de la alcaldía. Y van a contar con Cosme, porque Cosme se está animando a darnos a ustedes este poder porque creen ustedes. Los comités ciudadanos son espacios de convivencia en que ustedes se conocen a sus vecinos, de organización vecinal, de solución de problemas. Y nosotros como Secretaría de Participación Ciudadana estamos muy entusiasmadas en un ratito más, la licenciada Greta Baja nos va a platicar de las juntas de mejoramiento. Ustedes tienen una muy bella, histórica, en el casco, en el centro, que está en el corazón de esta plaza de trabajadores, exactamente ahí. Me acuerdo de hecho, como a la segunda semana de estar en estos menesteres, llegar con una bebé de dos meses de nacida. Y ahí estuve con ustedes, pero bueno, Greta, les va a platicar en un ratito, que son las juntas de mejoramiento. Las juntas de mejoramiento tienen espacios de juntas de vecinos y vecinos, en donde nos vinculamos a municipio y gobierno del Estado, para dotarles a ustedes de más formación y capacitación. En esta misión que ustedes estén decidiendo entender. Entonces vamos a estar en la comunicación, tanto con Chely, con el prefecto, con su querido alcalde, para constantemente estar pendientes de cuando alguna de ustedes, comités, decida creerse en una junta de mejoramiento. Y ahí vamos a estar nosotros, que nos va a encantar trabajar con ustedes. De parte de este gobernador de este gobernador, gracias por dar el paso adelante. Gracias por no decir, no me tomen un desperdicio de energía. Entonces, de parte del gobernador y de mía, y de mi propia parte, de verdad, muchas gracias a ustedes, ejemplares. Les abrazo a cada una de ustedes por este compromiso que están reflejando en nuestro municipio. Y estamos a los órdenes de la Secretaría de Reservación Ciudadana. Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Me presento brevemente. Me presento brevemente. Yo soy de Tabá, soy directora de la Iluminación de la Secretaría de Participación Ciudadana. Me insisto también en nombre de la secretaria que tengo que atender un asunto, un evento con el gobernador. Pero brevemente vengo a comentarles y a terminar este mensaje que ya había iniciado respecto a las juntas de mejora. Y les quiero platicar que las juntas de mejoramiento son tan figuras como no son los comités ciudadanos. La única peculiaridad de la influencia que tiene esta figura es que esta es una figura dual, es decir, es del municipio y del gobierno del Estado. Nosotros y nosotros en la Secretaría de Participación Ciudadana creemos que los comités son un inicio para después comenzar de atender a la figura de la junta de mejoramiento. Esta figura es una figura antiguísima que ya va a cumplir 100 años. Está en nuestra ley del 1553 que existe desde el 1928. De hecho, el conazo de gobierno ha conseguido recuperar esa junta de mejoramiento. Y así tenemos a muchísimos personajes ilustres que salen de las juntas de mejoramiento. ¿Qué beneficios tienen las juntas de mejora con lo que dejamos de cariño? De entrada, esta cercanía que les comentábamos con el municipio, pero también con el gobierno del Estado, acceder a muchos programas a la apertura e ingresos de una cuenta bancaria para que ellos con los caseros deciden, poder hacerse los recursos, personalidad jurídica y para poder adquirir bienes como patrullas, como algún inmueble, alguna caseta, una casa pública. Y lo más importante, esta ventilación. Esta es una figura que nos lleva a muchísima alegría y que existe en todo el Estado. Tenemos en muchísimos municipios, actualmente activos hay 230, como bien comentaba la basura, aquí en Cadareta tenemos en la cabecera municipal. Sin embargo, nos necesitan muchísimo poder que eventualmente ustedes pasen también a ser de la junta de las cosas. Las lindas personas a lo mejor van a comer y de esa manera empoderarles el doble y tener esa relación. El trabajo que ustedes realizan es un trabajo que ustedes lo saben y es un momento importante que el hijo y el de buen niño. Es realmente donar su tiempo para ser la comunidad. Donde viven, sus vecinas y vecinos se vuelven muchas veces familia. Entonces, de entrada agradecerles por esta labor, porque van a estar realizando como comités para el próximo momento también como un importante mejor y reconocerles todo de su trabajo. Porque sabemos que no es fácil, que a veces la convivencia al final puede ser tan bonita y tan bonita. Y para eso precisamente estamos tan apoyantes. De mi interés a parte sería todo. Entonces, pues en el futuro que a la busquen, se deseenjo con los puntos de mejor conocimiento. Pues disfruten muchísimo este evento y con mucho cariño a nuestro preparado, la alcalde del municipio. Nos da muchísimo gusto estar aquí con todos y todos ustedes. gracias. Gracias a todos y a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y a todos y a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Ay! ¡Adelante caballeros! ¿Listo? Levanta la mano Levanta la mano Uno más de este lado, por favor Uno más de este lado, por favor Uno más Con el pulgar hacia arriba, por favor Todos con el pulgar hacia arriba Uno más de este lado, por favor Uno más de este lado, por favor Uno más de este lado, por favor